...Católica, pero ¿cómo lo recordará el propio Larribey? Le preguntamos y le damos la bienvenida también a Pelota Parada, Joaquín Larribey desde Italia. Buenas tardes, sí, buenas tardes, todavía no son buenas noches, Joaquín. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo recuerda ese gol que describió ahí Marcelo para darle el triunfo sobre la Católica? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. No los estoy viendo, así que estoy hablando un poco... A ciegas. A ciegas, sí. Sí, en realidad el centro de Marcelo Morelos fue el 1-0, después empató San Pedri y el 2-1 fue de un córner. Un córner, una salida de un córner y terminó siendo ahí el 2-1. Y unos rebotes, sí, sí. La verdad que lo recuerdo con mucha alegría, lamentablemente no pudimos disfrutarlo con la gente en ese momento, pero sin duda alguna fue un momento importante que nos permitía estar pensando en ese momento en pelear el campeonato. Sí, no nos estás viendo, pero nosotros sí estamos viendo justamente ahí el 1-0, centro de Morales, la empalmada con borde externo. Imágenes desde todos los ángulos. Te anticipas a la Naro. A la Naro, sí. Claro, para marcar ese 1-0. Con la Naro hemos compartido. Cuando salimos luego de Buracán, él es uno o dos años más vivo que yo, y nos volvimos a cruzar después de mucho tiempo ahí en las canchas de Chile, con mucha alegría, la verdad. Después de una carrera maravillosa que ha tenido, o que está teniendo en realidad. Y ahí está justamente el 2-1. Sí, sí, el 2-1, el 2-1, sí. La verdad que fue lindo, como decís vos, hacía rato que no le ganábamos. Y fue también para invitarnos a seguir, o a ilusionarnos en ese momento con pelear el torneo. Después tuvimos una recaída y bueno, ya sabemos cómo fue el final de la historia. Pero en ese momento sirvió y mucho para darnos un empiezo anímico que te dan los clásicos. Sí, una campaña de la Universidad de Chile que en el último tiempo fue de las mejores respecto a lo que había vivido antes de que llegaras. Y después, justamente, de tu partida, ¿has seguido la actualidad de la U en este último tiempo? ¿Cómo en el último minuto del año pasado termina salvándose del descenso? ¿Y cómo este fin de semana anterior ganó un partido clave también para ir alejándose un poquito de esa zona? Sí, sí, la he seguido bastante, la he seguido bastante. Siempre que mis hijos y los cambios, digamos, la diferencia horaria me lo permiten, lo he seguido. Y vi el partido del último partido, había arrancado a ver tanto el partido de ida como el de vuelta. Y bueno, lamentablemente ya sabemos todo lo que pasó. Ojalá que hoy puedan coronar el gran partido que habían hecho en la ida y puedan volver a meter a la U en una semifinal de Copa que sería muy importante. Joaquín, ¿cómo te va? ¿Te ha pasado alguna vez eso de jugar un partido que se haya pospuesto en dos canchas distintas, con semanas de distancia entre ambos cotejos? Porque esto es particularmente especial, ¿no? Lo que está pasando. Sí, sí, es especial, pero me ha tocado, me ha tocado. Me ha pasado de tener que, no por estas circunstancias, sino por un corte de luz, me ha pasado volver a jugar a Rosario cuando faltaban cinco minutos para que termine el partido, el partido va cero a cero y hubo dos tiempos de tres minutos y el partido terminó uno a uno. O sea, algo increíble realmente. Hubo un gol en el primer tiempo en esos tres minutos y un gol en el segundo y terminó uno a uno un huracán tiro federal en la cancha de Nils Olboi de Rosario. Pero bueno, nada, son circunstancias que se van planteando y creo que la U en este momento, ante mucha adversidad, quiero creer que, como todos los hinchas, después del gran triunfo del otro día con la Serena, quiero creer que se han fortalecido con este tipo de circunstancias que les ha tocado vivir y que van a tener sin duda un gran partido y van a tener un final de campeonato que, bueno, que ojalá que sea tranquilo, tranquilo. Por lo menos esa ventaja los invita a pensar que así puede ser y es el deseo de todo el mundo, por supuesto. Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Renata. Y quisiera preguntarte, ¿cómo logras despejar tu cabeza sabiendo que tienes una capacidad goleadora ante partidos decisivos que llama mucho la atención? Y hoy Universidad de Chile va a vivir justamente un partido de decisión. ¿Cómo logras como delantero despejar la mente o cuáles son las claves para llegar a ese estado óptimo de atención y concentración para lograr goles tan importantes como ha pasado en el fútbol de Italia que lograste dos goles en un partido clave también para la promoción? Mirá, yo trabajo mucho durante la semana, trato de no pensar demasiado. Por supuesto que me voy imaginando situaciones, me voy ilusionando con mis propios goles, voy focalizándome en que eso puede suceder, pero tampoco demasiado porque llegar demasiado cargado tampoco es beneficioso. Entonces al final es un balance, es un balance. Pensar cada tanto, ser positivo siempre y trabajar para que eso suceda, no simplemente desde lo mental sino también desde lo físico de la semana y no cargarse demasiado con eso de vivir el partido demasiado antes porque terminás llegando muy tensionado. Entonces al final es un poco de vivirlo, pero buscar el balance justo para poder que eso termine siendo beneficioso a la hora de enfrentar partidos tan trascendentes. Obviamente después la experiencia también va ayudando a que uno lo viva con mayor tranquilidad sabiendo que todo llega cuando tiene que llegar. Y bueno, un poco de esa manera. Joaquín, ¿y qué te ha gustado de esta Universidad de Chile? ¿Por qué? Porque claro, las luces se las lleva Diego Osorio que aparentemente está en el radar de algunos clubes europeos. De Osorio. Sí, Darío Osorio creo que es el punto más alto. O la esperanza no solamente de la U sino de todo el fútbol chileno recae en los jóvenes. En los jóvenes de la U, tanto Osorio como Asadi han demostrado. Todavía les queda un camino muy largo. Ahora le queda la parte, me parece a mí la más difícil, que es asentarse. Porque Darío ha tenido chispazos de crack, pero todavía le falta tener una regularidad que lo haga dar el salto definitivo. Lo mismo Lucas Asadi, siempre o no siempre, pero muchas veces le falta la definición o el pase final, que el otro día terminó dándole un pase maravilloso en día. Eso lo tiene que hacer mucho más, mucho más. Está capacitado, están los dos capacitados, sobre todo ahora hablando de Lucas. Está capacitado para hacerlo, pero si tengo que decir dos puntos altos sin duda son ellos. Después el ingreso de Neri Domínguez me parece un punto altísimo en el club, un acierto total el haberlo llevado. Ahora que se está acoplando bien con Luis Casanova, que está volviendo a ser el caudillo, que también necesita la U. Cristóbal no me sorprende porque venía demostrándolo cuando le ha tocado estar cuando estaba yo. Y después, bueno, jugadores también que van aportando lo suyo, lamentablemente no han tenido la regularidad para estar más arriba. Pero en estos momentos donde se lo llamaron a causa, rindieron. Y ojalá que, como te dije antes, que tengan un final de temporada tranquilo en la tabla de posiciones, que el triunfo de la Serena le dio ese respiro. Y ojalá que hoy a la noche puedan coronar ese primer partido para también poder aspirar a una copa que sería muy importante lograrlo. Hay algunos, Joaquín, que han hecho el ejercicio de comparar la Universidad de Chile del año pasado, la que terminó luchando por no descender, versus la Universidad de Chile de ahora. Que si bien estuvo también bastante angustiada, ahora al menos, como dices tú, está sacando un poquito la cabeza del agua y probablemente no juegue ese partido definitorio. Pero en comparación también, se hablaba mucho de que el año pasado el equipo era un poquito más, comillas, adulto, que tenía más referentes mayores. Ahora, precisamente los que tú nombras, o sea, Cristóbal Campos, Lucas Asadi, Darío Osorio, son imberbes, están recién apareciendo en el fútbol. Entonces, ¿cuál crees tú ahí que es la marca que le han dado estos jóvenes que muchas veces se tuvieron que echar el equipo al hombro, en momentos bien complejos de este año? Sí, sí. Les ha tocado, sin duda, crecer de golpe a estos chicos. Creo que lo están haciendo muy bien. Como les dije anteriormente, tienen mucho margen y ahora les viene la parte más difícil que es la de asentarse, ya no ser una promesa, sino ser una realidad. Y creo que están siendo, de alguna manera, guiados por estos jugadores que te nombré también anteriormente. Me parece a mí que, desde el punto de vista tal vez de la experiencia, de todas maneras, en la U hay jugadores con experiencia que tal vez no han tenido la regularidad que tal vez hayamos tenido los que estábamos en la temporada pasada, pero hay jugadores de mucho porte, de mucha experiencia, de mucho andar, de muchos partidos encima. Y como dije anteriormente, ojalá que puedan en este sprint final aportarle la experiencia para que los jóvenes también no carguen con todo el peso de la responsabilidad de sacar los puntos y estos cuartos finales adelante solos. Joaquín, hablábamos delante del partido en Rancagua, que te luciste con los dos goles, y si no estoy equivocada, era uno de los primeros partidos de Cristóbal Campos también. Y ahora se repite, porque la Universidad de Chile va a estar también bajo su arco con Martín Parra. Y mi pregunta es, ¿cómo el camarín puede organizarse para ayudar a esos futbolistas que están en una posición tan delicada en un partido decisivo? ¿Qué hacen ustedes, los más referentes o experimentados, en el sentido de ayudar a esos jóvenes a asumir ese compromiso y hacerlo de la mejor forma posible? Mira, cuando un jugador llega al primer equipo, o por lo menos desde mi punto de vista está preparado, porque se viene preparando durante muchos periodos, va pasando pruebas constantemente, año tras año, desde muy chico, para llegar a ese momento. Una vez que llegás ahí, también te apoyás en los más grandes y en el entrenador. Una palabra de aliento, transmitir tranquilidad, transmitir serenidad a la hora, sobre todo de estos partidos tan importantes, con una palabra, con alguna experiencia, con una charla. A partir de, como te digo, de los más experimentados, que seguramente hayan tenido muchas más batallas, por así decirlo, deportivamente hablando. Entonces, me parece que viene por ahí transmitir su propia experiencia para hacerle ver que, bueno, nada, que se sientan con confianza y siempre una palabra de apoyo viene bien. Sobre todo antes de los partidos o durante también. Joaquín, hablemos un poquito de ti. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Italia? ¿Cuál es la evaluación que has hecho de tu paso acá por el fútbol italiano? ¿Y qué te depara el futuro? Yo sé que no tenemos la bola de cristal, pero ¿cuáles son tus aspiraciones? Como Joaquín Larrevey, no solamente jugador, sino también como padre y también como marido. Sí, hasta siendo una experiencia maravillosa, familiarmente hablando, hubo momentos de incertidumbre cuando terminó mi contrato con la U, pero sabíamos que iba a aparecer una oportunidad como la que terminó apareciendo, confiábamos en las cosas que habíamos hecho, en lo deportivo, en lo profesional y terminó apareciendo una oportunidad magnífica que fue la de venir a un fútbol súper difícil, a un país espectacular donde yo ya había estado y de vivir una experiencia familiar también maravillosa. Nosotros pusimos todo en la bolsa, vinimos para acá con la ilusión de hacer las cosas bien y el primer semestre donde el equipo estaba, o donde todos nos daban condenados a descender, terminamos salvándonos en una noche mágica para todos los que vivimos acá en Consenza, en el sur de Italia, en Calabria, donde los únicos que creíamos en esa salvación eramos nosotros. Y bueno, nada, este año arrancó con mucha ilusión de estar un poco más arriba, de tener otros objetivos y estamos hoy en el playoff de ascenso, digamos. Está todo muy peleado realmente, estamos a 4, 3, 4 puntos de los que juegan la promoción para no descender y a 6 puntos del puntero, 6, 7 puntos. Es una categoría muy difícil, es una categoría donde los detalles marcan la diferencia sin duda alguna y donde hay unos 60, 70 jugadores que el año que viene están jugando en la Serie A, uno de los fútbol más difíciles y un fútbol de los más importantes del mundo. Entonces hay mucha calidad, hay distintas nacionalidades y es una, no solo desde la vida para mí, para mi familia, venir acá, sino también desde lo deportivo, de lo profesional, es un desafío, o fue un desafío importante venir y reafirmar todo lo que venía haciendo en el fútbol, subamericano. Y tiene, bueno, equipos tradicionales también ahí en esa categoría. Está el Parma, está el Cagliari, está el Genoa, aparece el Rayina también, que jugara alguna vez, el Bari, que está Perulla, donde jugara. Potencia Varga. Potencia Varga también, está, bueno, Palermo, que bajó en el último tiempo. El propio Cochenza, donde estás tú, que también tuvo temporadas en primera división, están bastante más regulares que la temporada pasada. Están octavos en este campeonato con ese objetivo de no pasar las mismas sobras que la temporada pasada o apuntan un poquito más alto. Acá vamos partido a partido. Este fin de semana justo nos toca enfrentar al Genoa, uno de los rivales candidatos por infraestructura, por tradición a Ascender. Y vamos partido a partido. Nosotros sabemos que cada partido para nosotros es importantísimo. Cada punto cuenta, sobre todo en casa, donde tenemos que hacerlo muy fuerte. Y, bueno, cuando falten tres o cuatro partidos, veremos para qué estamos. Hoy estamos para darle pelea a todo el mundo. Y creo que el objetivo base siempre es, por lo menos, superar lo que fue el campeonato pasado, con lo cual sería tener una salvación tranquila. Pero, como te digo, acá los detalles marcan la diferencia y ningún equipo es demasiado superior a otro. Entonces, hay que mantener los pies sobre la tierra, ser humildes y, como te dije anteriormente, plantear cada partido como si fuera el último partido del campeonato. A ver, nota de color, Joaquín Larrivi. ¿Han mejorado las pastas o no? ¿Han mejorado la preparación de las pastas? Porque te veo con tus hijos, disfrutar mucho de esto. También con tu familia. Y lo otro, si estás haciendo o no yoga. Y mi mujer, ahora estamos terminando de preparar su estudio. Porque, bueno, hizo el curso de profesora de yoga. Ha profesorado de yoga, así que, si me quiere meter a mí a toda costa. Así que va a ser. Creo que va a ser su conejillo de indias. Pero estamos ahí. La verdad que no soy muy amante de yoga, pero voy a hacer un esfuerzo solamente por ella. Así que, no, no. Pero estamos contentos. Es un proyecto también personal de ella, también muy importante, en el cual estamos a punto de arrancarlo. Y estamos felices por ese lado. Y con la pasta, no, no. Yo, de cocinar, la verdad que si no fuera por la Thermomix, no, no me meto mucho en la cocina. Así que, lo dejo todo a ella. Te lo decimos porque acá Esteban Paredes está, Esteban Paredes, que lo conoce bien, delantero también, de Colo Colo, goleador histórico. Está con un programa especial aquí en TNT Sports. Está invitando. Lo vi cocinando, lo vi cocinando. Exacto. Sí, pues. Para que ahí, de repente, puedan tener un face to face en el delantero, ¿no? Está bien, una buena dupla. Y te invito a comer, sí, te invito a comer, Esteban. Sí, con Esteban, la verdad que hemos jugado juntos y hemos compartido un montón de momentos juntos. La verdad, este, un fenómeno. La verdad que más allá de la rivalidad que pueda haber entre Colo Colo y la U, con Esteban siempre me he tenido muy buena onda. Cuando venga Chile, yo lo puedo invitar a una muy buena pizzería para que no eche menos guitarra. También, claro. ¿Cómo no? Sí, pero ale, 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 ale. Ale, ale, ale. No, sí, por supuesto, en Ile Chino, muy bienvenido. Sí, por supuesto. Después, vale. Joaquín, ya que hablamos de familia, hubo, habrá una apuesta con tu suegro porque supe que en el Clásico para el torneo el chileno acaba de hacer unas apuestas, ¿cierto? Habrá una nueva apuesta porque su suegro es Gerardo Reynoso. Sí, con mi suegro hablamos siempre. Él está trabajando en Miami, está dirigiendo un equipo ahí. Sí, en Miami charlamos casi todos los días. Y, bueno, hay algunas apuestas pendientes ahí, hay algunos pagos pendientes, pero nos pondremos al día seguramente cuando nos veamos. Así que hoy vamos a ver el partido a distancia y cada uno a luchar por el equipo de sus amores. Y, bueno, veremos a ver quién paga. Bien, Joaquín, agradable la conversación, el recordar momentos, el análisis también de lo que está viviendo la Universidad de Chile y tu presente allá con el Cochenza Serie B italiana. Todo el éxito también para el fin de semana para cuando enfrentan al Genoa. Abrazo grande, que estén muy bien. Un abrazo para todos, un gusto estar con ustedes. Chau, chau. Joaquín Larribey, entonces en conversación con Pelota Parada, analizando el momento de la Universidad de Chile.